Pasan 19 minutos de la hora 9 aquí en la República Argentina. Estamos en el Oeste Despierta, es la tercera temporada a través de la 88.9 del Dial en FM Raíces Rock, inmersos en nuestro estudio Juan Martín Jauregui. Malena, esta cortina nos indica que nos metemos en la primera entrevista de la mañana. Claro que sí, vamos a hablar con Maximiliano Pulcio, él es escritor y nos va a estar contando de sus libros. Sí, exactamente, en esta ocasión lo molestamos bastante seguido al señor Maxi Curcio. Bueno, tenemos contacto, llegada, alguien de la cultura platense, nos gusta estar ahí. Molestamos. Sí, exactamente, ya que no debe tener nada que hacer, no debe estar escribiendo más libros, así que le decimos, bueno, vamos a molestarlo en esta ocasión para Hombres, mitos y leyendas, íconos afroamericanos del deporte, un libro muy interesante que, bueno, vamos a pedir que nos cuente de qué se trata, Maxi. Y si nos quiere regalar uno también. Eh, bueno, bienvenido aquí a la 38.9. Hola Malena, hola Sergio, ¿cómo están? Buen día, molesten, molesten tranquilos. Buen día, gracias. Es un placer. No, ninguna molestia, un placer de verdad estar acá nuevamente, gracias por el espacio de aire, al contrario, soy yo el que los molesta y tan amablemente me reciben, gracias. Y por supuesto, se va un ejemplar de regalo para allá. Eso, vamos, lo consiguió. Mirá, y esto le gusta mucho a su hermano, va a tener que ver con el baje, con el boxeo, bueno, usted también, así que bueno, justo, dio en la tecla, me parece que lo estaba pidiendo usted. Mirá vos, qué oportuno, qué oportuno. Cuéntenos, a ver, ¿de qué viene, de qué trata este libro? Bueno, mirá, Hombres, Mitos y Leyendas es un libro flamante, reciente, lo acabo de editar junto a Cervicop, aquí de la Ciudad de La Plata. Está exhibiéndose en la Feria del Libro, en Buenos Aires, voy a estar el domingo que viene, voy a llegar un día antes del cierre para firmar algunos ejemplares. Y es un libro, es un proyecto muy querido, mirá, es un proyecto que está atravesado por dos factores primordiales, que es el deporte y el hecho social. La responsabilidad como escritor y como periodista que me toca acerca de escribir sobre el impacto que tiene en la urdimbre social una serie de conquistas y hazañas deportivas, tratando de prefigurar una suerte de análisis, intentar conceptualizar la figura del mito deportivo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mitos, de leyendas del deporte? Una práctica que suele despertar antagonismos bastante extremos, a veces lindantes con la violencia, ¿no? Qué maravilla lo que es la mitología que rodea la práctica deportiva, lo que es mitológicamente la palabra héroe, ¿no? Si rastreamos en la historia. Y cómo se han convertido estos deportistas en el siglo XX, con lo culturalmente globalizado de algunas de estas prácticas, puntualmente dos de las que analizo, que son el baloncesto y el boxeo, en Estados Unidos, la figura del ídolo masivo. Pero acá viene lo interesante del libro, más allá de la práctica deportiva en sí, que se reseña a través de determinados hechos insoslayables para comprender el boxeo y el baloncesto en Estados Unidos durante el siglo XX, pero si le agregamos a la ecuación que estoy hablando de deportistas afroamericanos, con lo que implicó y con lo que implica ser de raza negra en Estados Unidos y habiendo sorteado batallas sociales, políticas, culturales, bueno, digamos que el análisis se vuelve mucho más punzante en este sentido, porque trae aparejado toda una serie de cuestiones que se anexan a la conquista deportiva propiamente dicha. Estamos hablando de historias de resiliencia, de tenacidad, de lucha, de superación, de torcer ciertos paradigmas nefastos que marcaron en el siglo XX y que algunos siguen hasta nuestros días. Este libro también tiene un gran componente actual, lo que es el Black Lives Matter, y está muy influenciado en ese sentido, en el deseo igualitario, en la noción de quien escribe, de que algunas barreras raciales se han roto, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. Entonces hay una serie de enseñanzas, como digo, irreprochables e impostergables a lo largo del siglo XX para que esos ejemplos de la comunidad afroamericana se convirtieran, bueno, justamente, mucho más que en la cara de un equipo, si se practica en lo colectivo o de una conquista individual, en el caso del boxeo, mucho más. Es la cara de una comunidad, ¿no? Porque es el héroe justamente quien enfunda esos derechos y lucha por ello. Así que ese es más o menos un recorte que les puedo hacer, chicos, del libro. Bueno, yo quería preguntarte cómo se te dio para escribir sobre esto, sobre, bueno, como ya nos contabas, las diferencias que hay en los deportes hasta el día de hoy, que por más de que digan que cualquiera puede hacer deporte, muchas veces hay, habemos, personas que por ahí nos cuesta un poco más elegir, ponerle natación, esos deportes más para personas con más poder adquisitivo, capaz. Pero, ¿cómo se te dio por investigar todas estas cuestiones y si ya conocías, si alguna vez hiciste deporte o...? Sí, en lo personal. Sí, sí, en lo personal, en cuanto a la práctica, he practicado ambos. Y, habiéndolos practicado, conocés la mitología del deporte desde adentro. Quienes practicamos deporte, yo lo practico casi todos los días de mi vida, hace 20 años, tengo 38, sabemos, de alguna manera, incorporamos, vos aplicás las reglas del deporte, pero atrás de las reglas del deporte para practicarlo individualmente, repito, o de forma colectiva, hay detrás una filosofía de vida. Vos abrazas determinados principios espirituales, filosóficos, si se quiere, y está la cuota, para quien lo practica de forma amateur o de forma más profesional, hay una cuota de sacrificio, en el intento por hacer de esa práctica algo superador cada día, y entregar lo mejor de vos, y realmente ver que concretás la mejor forma de sí, la mejor forma de uno mismo, y que lo brindás al deporte al cual te entregás. Y eso entrega una plenitud, más allá de lo físico, entrega una plenitud espiritual. Por eso creo que en la práctica deportiva salen a la superficie determinados valores humanos que en este caso tienen que consonar con esta beta social que explico, pero que son imprescindibles para lograr el triunfo en lo colectivo. Eso es lo que te puedo decir. Y por otro lado, sí, la investigación, o sea, yo soy un gran apasionado, podría decir, nací con una pelota de básquet bajo el brazo, y mi abuelo me enseñó a boxear, me puso los guantes cuando yo era muy pequeño. La pasión por los deportes me acompaña hasta hoy, ha sido un descubrimiento maravilloso en mi vida. He consumido todo tipo de deportes a través de la TV o en vivo, y soy un gran, puedo memorizar estadísticas de una manera copiosa. realmente forma parte de mi pasión y luego lo internalicé tanto a mi labor periodística, soy un animal de investigar y de buscar data en la historia del deporte y de maravillarme realmente con estas conquistas humanas, con lo que nos han legado en el siglo XX, al menos estas dos disciplinas que investigo y sobre las cuales me pronuncio, y con el buen presente que gozan ambas. Tiene que ver también un poco como yo pienso en el lado del fútbol que muchas veces se dice que el argentino y creo que más el sudamericano también saca esa cosa de adentro, que es ese espíritu competitivo, deportivo, de querer superar adversidades y por eso es que por lo general los futbolistas, en el caso del que más conozco, se van de una manera y cuando regresan ya regresan con otro semblante, hasta con otra forma física y demás y tienen a donde vayan esa mentalidad de querer superarse todo el tiempo. Bueno, un poco de eso salvando la distancia es lo que cuenta este libro para el caso del boxeo y del básquet. Mirá, sí, son unos pocos elegidos, unos pocos que acceden a la elite los que poseen esa cuota de grandeza, que lo podés extrapolar a la práctica deportiva o como te digo una filosofía de vida entendida en este caso para hacer de la práctica deportiva una bandera de lucha por la integración. Hay una foto muy icónica que incluyo en el libro que es en la Casa Blanca en el año 68 en las protestas por la guerra de Vietnam que están sentados uno al ladito del otro Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, Mohammed Ali, estos tres están incluidos en el libro, cada uno tiene su ensayo correspondiente y el cuarto que está es Jim Brown, el ex jugador de fútbol americano de los Cleveland Browns que bueno, no analizo fútbol americano pero está en el libro, digo, esas cuatro personalidades que se plantaron dentro del poder supremo hegemónico blanco para defender sus derechos pero te quiero decir con esto cuando hablaba de la elite que se pronuncia en los momentos más álgidos cuando está en juego la integridad democrática de una nación y con lo que representaba ser afroamericano en esos Estados Unidos de fines de los 60 y comienzos de los 70 que se incendiaban literalmente y ya sabemos todo lo que había ocurrido antes y todo lo que ocurrió después pero quiero decir esto que hablás porque también tiene algo del poema épico del regreso y hay conquistas improbables si hablábamos por ejemplo reciente nombrada a Mohammed Ali Mohammed Ali cuando vence a George Foreman en el thrill en Manila en la selva en Kinshasa en Zaire era realmente una lucha de David contra Goliat era bíblica la cuestión también pero era bastante improbable lo que ocurrió el desenlace no pudo haber sido más épico ese knockout de Ali con el ropa dope y engañando a la defensa desprevenida de Foreman y knockándolo en el octavo round o lo que hizo con Joe Frazier en la famosa trilogía que la tercera de ellas muchos dicen que fue en Manila de Thriller en Manila la pelea más grande de todos los tiempos por eso te digo hay 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 cuestiones o los seis títulos de Michael Jordan la dinastía de Chicago Bulls hoy reciente mencionaba a Bill Russell lo que fue para a Bill Russell ganar como ganar como profesional siendo un jugador negro en una ciudad bueno predominantemente blanca como Boston 11 títulos en 13 años una locura por eso te digo la historia también está hecha de estos reveses a veces cumpliendo su cuota ¿no? su sino trágico pero indefectiblemente hay algo épico también que bueno justamente vencer vencer estos imponderables y tener ese ese plus a la hora de de lograr la la misión que te propongas alcanzar de alguna manera implica sortear este obstáculos y bueno después el resto lo cuenta la leyenda ¿no? ¿qué sería de esta de esta historia de mi libro en este caso sin esas leyendas improbables enriquecen mucho más ¿no? hay mucho dato de color para contar al respecto y que lo cuento en el libro a través de los 46 ensayos que vertebran las dos secciones un libro muy interesante para leer la verdad me llama la atención esto y mucho de los boxeadores ¿no? porque también hemos conocido el nombre de Gatica que fue un boxeador conocido ahora pero tuvo su final trágico también que esto es como la doble cara del deporte exacto Malena es cierto es la doble cara del deporte en el libro que yo cuento hay muchas historias que están vertebradas por lo trágico y por el famoso que dicen los americanos el what if ¿no? ¿qué pudiera haber sido? ¿qué pudiera haber sido si determinadas historias no hubieran culminado en tragedia a veces el éxito la fama la gloria alcanzada de modo abrupto te precipita de forma estrepitosa a una caída igualmente de meteórica entonces no todos los deportistas tienen las defensas los recursos anímicos yo en el libro cuento acerca de tres basquetbolistas que son Maurice Stokes Len Byers y Ben Wilson y perdón Erd Manigold un cuarto basquetbolista cuyas historias son tremendamente aleccionadoras en este sentido cuánta cuota de tragedia a veces atraviesa determinados apellidos y el caso de Gatica bueno es un epítome si bien no cuadra en el libro es nuestro Gatica y Gatica llegó a pelear en Estados Unidos contra Ike Williams por el título y perdió de forma bochornosa pero bueno nada le quita la grandeza a ese tipo de figuras coloridas como también las hay en el libro que es otra historia otro lado B de la historia del deporte que son los famosos campeones sin corona ¿no? esa es otra historia muy interesante para contar y también está Monzón bueno Monzón igual ganó varios títulos pero también cuando le ganó a Benvenuti claro a Benvenuti en Roma nadie creía que él podía llegar a ganarle y sin embargo lo aplastó de todas las maneras sí y le ganó después en la revancha también lo que pasa con el boxeo es que tiene esta cuestión que quizás no tiene otro deporte por justamente por la individualidad que nos tiramos por ahí para apoyar al más débil tiene también cierto encanto apoyar al que no tiene las apuestas a su favor en el libro hablo de Monzón en dos ensayos particularmente cuando hablo acerca de Marvin Hagler ¿sí? porque Monzón fue el campeón mediano inmediato a Marvin Hagler a Marvin Hagler que inauguró la fantástica década de los 80 con los cuatro fantásticos Hagler, Durán Leonard y Thomas Hearns los cuatro están en el libro que además protagonizaron combates legendarios y ahí menciono que un poco Hagler recientemente fallecido por otra parte el año pasado hereda la corona de Monzón y después en otro tramo del libro en donde aparece nuestro santafesino Monzón es porque Bernard Hopkins que es otra de las leyendas boxísticas afroamericanas cuya carrera analizo en el año 2004 superó el récord que había tenido Monzón invicto casi 30 años de 20 defensas consecutivas lo cual tenemos que estar orgullosos ¿no? como argentinos que un boxeador como Monzón nos haya representado tan bien en el exterior con esa cantidad de defensas invicto una carrera no menor si vos le preguntás a cualquier especialista boxístico estadounidense o a cualquier boxeador contemporáneo tranquilamente te puedo hablar de Monzón como uno de los cinco grandes presos medianos de todos los tiempos ¿no? junto a Sugar Ray Robinson Marvin Hagler Sugar Ray Leonard y bueno después para variedad están los gustos pero creo que es algo que prácticamente no se puede negar no y aparte también en este contexto porque él salió de un lugar muy pobre y es lo mismo que vos venías contando de los de la discriminación que hay también bueno el boxeo lo refugió mucho refugia todos los deportes creo que nos refugian a todos cuando estamos mal o los chicos del barrio para evitar que anden en la calle me parece que está buenísima la historia de Monzón como para sí es cierto Malena en general ese es otro ingrediente muy interesante que comentás porque en general el apetito de gloria y de superación y de trascendencia y de alcanzar esa cima viene acompañado de muchísimas carencias en lo económico en general son deportistas provenientes de lugares humildes nadie nació en cuna de oro y eso te da esa necesidad yo creo que si la sabes utilizar a tu favor es una herramienta extra es un condimento es un incentivo para alcanzar justamente la gloria y bueno hay muchísimas en ese sentido la verdad ha sido un libro un viaje absolutamente escribirlo hay he podido escribir acerca de figuras que admiro muchísimo y con las que he crecido reciente nombrado a Michael Jordan también siendo contemporáneo de Kobe Bryant de LeBron James ellos están en el libro y hay unas historias fabulosas para contar acerca de ellos figuras tan masivas en lo deportivo y también en lo que excede a la práctica deportiva y bueno ya te digo un viaje un viaje absoluto desde Will Chamberlain a Magic Johnson hay hay historias también tomo otro dicho como dicen los yankees bigger than life bigger than life por eso intentando desnudar un poquitito el hombre el mito y la leyenda en este caso te quería hacer otra preguntita la que quieras vos cuando te pusiste a escribir el libro porque veo que tenés mucha emoción y que te gusta mucho te gustó mucho o te salió así ya lo tenías maquinando que buena pregunta mira es el libro que menos me costó en mi vida fue el que de todos los que hice fue una escritura muy muy fluida empezó empezó la semillita empezó en una serie de análisis que yo había hecho para mi medio para la revista 7 artes de una saga de documentales deportivos con contenido social y digo a ver a ver acá ahí cuando un escritor visualiza que tiene material como para mucho más que eso y visualiza el tronco la columna vertebral de un libro y después digamos como lo que hago es contar hechos deportivos puntuales suponte una velada de boxeo o una noche de un partido de básquet o lo que ocurrió en una temporada para un equipo que se consagró o lo que ocurrió en la carrera de determinado boxeador por motivos por los cuales quizás el reconocimiento le llegó de más grande o le llegó de forma muy precoz te quiero decir cada historia tiene su particularidad entonces lo que hago es recrear eso que cuento mediante un lenguaje muy descriptivo muy poético yo te cuento una velada de boxeo te cuento round por round de hecho tuve que volver a ver peleas ¿me entendés? y te voy haciendo entrar en la escena entonces es un recurso literario que parece que te estoy contando un cuento pero bueno son las herramientas claro son las herramientas que tiene el periodista como para bueno resumir en algunas páginas quizás capaz te estoy contando una trayectoria entera en pocas páginas ¿no? pero o una velada minuto a minuto te quiero decir este y el haber mucho de lo que cuento obviamente por una cuestión cronológica no lo vi en vivo pero mucho de lo que cuento sí entonces también intento ser consonante en lo que significó para mí verlo en el vivo y porque viste que la trascendencia en la historia en el tiempo el paso del tiempo te permite juzgar determinado acontecimiento bueno justamente con objetividad este y hay cuestiones que pude ver hace no sé 15 20 años por ejemplo yo no sé si vos te acordás que en un partido me acuerdo que fue un 19 de noviembre porque era el aniversario de la plata en el 2004 hubo una batalla campal tremenda en la cancha de Detroit Pistons entre los Detroit Pistons que hacían de locales e Indiana Pacers fue un bochorno de los más grandes que yo haya visto y de los más grandes que haya visto la historia del deporte del baloncesto profesional bueno 20 años después casi reflexionar acerca de ello ¿me entendés? tiene otra perspectiva a lo que fue el escándalo en el momento entonces tomando de diversas fuentes de lo que fue en el momento de lo que puedo reflexionar hoy yo entiendo que que le doy este pluralismo a la mirada y y este vértigo que te digo ¿no? de ver la historia en el transcurso del tiempo así que como ejercicio de escritura ya te digo lo escribí en seis meses se editó los seis meses posteriores y bueno de un año a esta parte ya está el libro con nosotros buenísimo felicitaciones y te agradecemos por estos minutos no por favor chicos a vos Malena a Sergio también un cariño muy grande gracias por el espacio de aire y bueno espero que puedan disfrutar de este libro que ya está distribuyéndose en varias librerías de aquí de la ciudad de la plata también lo pueden encontrar en la tienda online de Servicop o a través de mis redes paso el chivo brevemente maximilianocursio.com es mi página web allí pueden solicitar su ejemplar y se harán envíos a cualquier punto del país y bueno te estaré llevando tu ejemplar prontito para que puedas hacer un sorteo ahí en el programa Malena buenísimo y la próxima que tengas otro libro estaremos comunicándonos con vos también gracias le vamos a pedir sobre los recursos a los que apela el periodista la periodista por ejemplo en estas épocas donde estamos con moqueando con la voz tomada y demás tomándote con cácara de cebolla y eso como para disimular más o menos al aire tanto en esta historia debe haber de eso mira si me hubieras hecho esta nota hace una semana te aseguro que yo no hubiera podido hablar todavía estoy acusando recibo de una gripe tremenda pero bueno aquí estamos muy bien ahora si te agradecemos y te saludamos chicos bueno la paciencia que nos haces siempre no paciencia la de ustedes por estos minutos de aire que son valen oro gracias de verdad por el espacio para difundir mi libro gracias por interesarse como platense te lo digo nuevamente Sergio es un orgullo para mí presentarlo contigo al aire así que un cariño para toda la audiencia abrazo grande ahí pasaba entonces más